Bien, ya estamos aquí de regreso, ya la decíamos al arranque de esta emisión, ha ganado la selección mexicana, así de primera instancia, si fueras editor de un periódico, mi querido Leo Villalpando, ¿cuál sería la portada de mañana para ti? Normal. Ah, sí, normal. Normal, o sea, realmente... No, espérame, normal. Bueno, está bien, normal. Y después vamos, mi querido Alex, ¿cómo estás? Si fueras, cuando seas editor del Excelsior, en Adrenalina, mañana cómo liberas. Acaba de ser mi editor, Luis Alonso, salud para él. Yo, victoria, victoria... No, acuérdate que es una cabeza del periódico. Por eso, una victoria más. Y ya. Ya se te ha acabado el espacio. Oye, pero... Ahora, ahora vamos, perdón. Rápido, rápido. ¿Por qué ponen un hashtag en inglés, be the difference? Porque es de Adidas. Ah, pero... Doctor Zúñiga, cuando asuman la dirección de la afición, suponiendo, haciendo este ejercicio, ¿cuál sería tú? ¿Cuál sería tu portada? Para mí, reprobados. Reprobados. Ningún seleccionado nacional el día de hoy, para mí, tuvo alguna calificación aprobatoria en el partido el día de hoy, ¿eh? Está bien, en su cabeza. Reprobados. Pero acuérdate que tú mismo dices y criticas acá cuando viene Ponce y cuando viene Rafael Ocampo, es que ustedes tienen que sacar portadas que vendan. Esa no se te iba a vender, pero para nada. ¿Cómo? No. ¿Cómo no? No se iba a vender. Reprobados. No se iba a vender ni en la central de abasto para empapelar papayas. Émoslo de fiel. Te lo juro que no. Patético. A ver, ¿cuál sería tú? Patético. ¿Cuál sería para ti? El mío sería... No, pues ese tampoco es. No, es que está... Oye, es difícil. Pero deja pensarle. Dame 20 segundos. No, deja pensarle. No, victoria sin salvación o no sé. Es que está difícil escoger la cabeza. Es que, a ver, hoy no te da el partido para pensar realmente en algo. Yo sí ya le encontré. Así se gana. Ya, 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 ya. Me cae que... El gigante está de regreso. Esta es la muy buena. Oh, bueno. Sí, sí, sí. A ver tú. Tres en el coloso. Ya que andamos ganando. Me sonó el bulero, pero está bueno. Tres en el coloso. Tres en el coloso ya. Bien tri. Así se juega. Otra más. No tan... Como tú eres tan serio. Más que venda. Más que venda. Que venda quien quiere jugar. No, no sé. Es serio, Leo. La metodología... Anda, no sé. Algo por decirlo. Goles de colores. Es que hoy no te da el partido para pensar ni siquiera en una buena cabeza que venda. Por eso. Y ni siquiera que esté cerca de lo que se vio en el partido. Vamos entrando. Sería nada más. ¿Cuál? Normal. Punto suspensivo. Esta es de Leo. Muy bien, Leo. Normal. Por eso. O una victoria más y a mí ni me pelaste. Es que no hay más. Yo le robaría la frase a Noel Cárdenas y le pondría, viene lo mejor. Viene. Ese es un cliché cotidio. Pero eso ya es una idea. Nos faltó la otra. La clásica. Con el pie derecho. Ah, bueno. Es al inicio. Con el pie derecho. Con el pie derecho. También cayeron en blandito. Bueno, arrancamos con el análisis. Oye, nada más. Los apostadores. O sea, los que hoy fueron a las casas de apuestas. Sí. Y pusieron bajas. Se llevaron una muy buena lana, ¿eh? Porque las altas del partido de México estaban en cuatro. Ni siquiera en media. A partir de cuatro goles. A partir de cuatro goles para arriba estaban las saltas. O sea, el 3-0 eran bajas. Eran bajas. Si nos ayudas ahí. Ahorita te lo checo. Nada más para checar el tema. Yo sigo buscando a la gente que decía que iba a ser una goleada. Yo sí decía que era. Que por lo menos cinco. A ver. A ver. Yo también. A ver, a ver, a ver. A ver, en el tema, Leo, cualquiera diría, después de ver el pobre funcionamiento de El Salvador en esos 15 minutos, mal trabajados tácticamente, era para golear. Para golear. A ver. Estoy de acuerdo. Yo lo decía al arranque del programa. Hay que contar cuántas claras tiene México. No, me queda claro. A ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Hoy no nos tenemos que ir con el reflejo. No nos podemos ir con esas ideas. No nos vamos con el reflejo de la victoria, de los tres puntos de acuerdo. Se suma. Ahora, ¿qué deja de hacer México otra vez? Lo mismo de siempre. No tiene contundencia. Bueno. Entonces tenemos que decirlo. Entonces, con la realidad de todos los que decían, es que tiene que ser por lo menos cinco o seis goles los que tienen que. No, no, no. Espérame. ¿Sabes que México no tiene contundencia? Y era muy difícil que lo iba a hacer. Me parece que sí. Se veía contento. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó. Se veía contento. Me gustó. Mira, se veía más contento que me hemos hecho. Creo que esa fue tuya, además. ¿Mandé? Sí. Buen inicio. Yo por eso en la tarde platicábamos, Luis, y decíamos muy concretamente. El problema, y bien lo definía, aunque les duela a muchos Manola, puente de la peor generación, es que el problema son los futbolistas. Es la falta. Así traigas a Guardiola. Es que ese es el tema. O sea, con José Manuel de la Torre llegaban y llegaban y fallaban y fallaban. Vamos con Don Gerardo Velásquez de León, vía telefónica. Buen inicio, Gerardo, de México rumbo a Rusia. A secas, ¿no? Porque sí, a mí me gustó, por ejemplo, la alineación. Me gustó cuando la vi, que tuviera esa agresividad con... En un parado que al verlo del eje, en la lejanía del palco de prensa del Estadio Especa, pero se veía un 4-2-4 de la antigüedad, ¿eh? Con cuatro delanteros que estaban muy bien definidos, con una agresividad, me parecía, que la buscó Osorio desde el inicio. Está bien. Los futbolistas son malísimos. El Chicharito es malísimo. Es el Chample reencarnado en persona de carne y hueso. Y el señor Carlos Vela, aunque haya locado un gol, no tiene nada que estar en la selección. Ese señor tiene que no volver a la selección. La actitud de Carlos Vela, sobre todo en el primer tiempo, es para ponerlo en una palestra y decirle, ¿sabes qué? No te volvemos a convocar tan fácil y sencillo. Pero los compromisos son terribles y son así. Por eso lo trajeron, ¿no? Y aunque haya notado un gol, insisto, ha sido ridículo su comportamiento. ¿Le ha cortado? Sí. ¿Aquí me oyen? No, no lo escuchamos. Tú sigue, Gerardo. No te escuchamos aquí en el estudio, pero al aire sí te escuchan. Perfecto. Yo no sé si cuando me escuches ya me avisa. Dale, dale, dale. Adelante. Dale, dale. Ya te escuchamos. Ah, bueno, entonces no sé dónde me quedé porque estaba hablando aquí con un periquito. Estoy saliendo. Los compromisos. Hablabas de compromisos, de esta situación que cada cuatrienio en el fútbol se habla. Si hay compromisos comerciales, amistad, compadrasgos. Es que Luis, cuando sale el campo de juego, como dices Muñoz, dices, bueno, ¿por qué no ponen a Ochoa? ¿Para qué no hacen viajar 9500 kilómetros para hacer el tercer partido de la selección nacional en un partido contra el rival más débil? Un rival con ganaderos y con panaderos. Por Dios tanto. No puede ser eso. Por Dios, ¿para qué lo convocas? Pero ahí no hay una, Gerardo, una contradicción. Esa es la ejecución por parte de las autoridades de la Federación Miguel de Fútbol. Yo, por ejemplo, yo creo que ahí es el tema menos debatible en la portería. ¿Por qué? Porque cualquiera cumple y ante la calidad del rival, hoy pones al portero de la sub-17, Romero, el chico Romero, y hubiera debutado de manera extraordinaria. Aquí el tema pasa por la definición, lo decíamos. Aquí no hay responsabilidad de Osorio, ¿eh? No, mira, lo decía Zúñiga, lo estuvimos discutiendo la semana en algunos programas. No sé, contigo muy pocas veces entendías lo que eran los perfiles cambiados, pero lo entendía bien Zúñiga. Hoy, ¿cuántas veces volteó la Jun para dar el servicio de zurda? Por lo menos unas cuatro. ¿Pero ese es un perfil de la Jun? No, 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 no. Yo lo que voy, yo lo que voy. La Jun jugó por su perfil y esto. Pero estaba incómodo. Ah, por la falta de costumbre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Igual que corona, ¿eh? Claro, le dan una catetaca con guante blanco al técnico. O sea, le dicen, señor, a ver, usted va a ir a hacer lo que se le dé la gana y nosotros lo sabemos hacer. Y que usted siga apuntando sus cosas. ¿Sabes qué me pareció hoy Juan Carlos Osorio? Como Mario Carrillo. Sí. Cuando esas poses que se sabe observado y que está haciendo poses durante todo el partido y de repente apuntando. O sea, si quiere apuntar, ¿por qué no se mete a la banca y lo apunta? ¿Por qué tiene que hacer en la área técnica exactamente frente al campo? O sea, pero ya sabíamos que iba a hacer eso, ¿no, Gerardo? Pero es normal, es su fórmula. Yo veo un buen debut a secas, pero así, este equipo así, como jugó hoy, o sea, los chicharitos, de verdad, los chicharitos de pena. Bueno, hay... Ese último cabezazo que la regresa al rival, a su compañero, para no volver a jugar. Ahí es el tema, el tema de estos futbolistas, estas, como le decían los, la gente de antaño, las vacas sagradas. Aquí vamos a ver si Osorio puede dar ese golpe de autoridad y sentar al chicharo. Y buscar otras opciones. Y este partido termina 7-0. Sí. Esto del tema de las anotaciones que hizo con Pluma Roja, con Pluma Azul, están causando ya, ¿cómo se llaman? Los memes. Hay un meme ya que nos mandaban. Claro, oye. No meter nunca al chicharo. No meter nunca al chicharo. Está genial. Es una foto de antes que dirigía. No sé si la recuperemos allá en producción, por favor. ¿Cuál? No meter nunca al chicharo. Está genial. Es demasiado, Gerardo, ¿cómo estás? Es demasiado como protagonismo también del técnico nacional, ¿no? El que... Porque él sabe perfectamente bien que lo van a tomar cada que se inque y cada que saque la Pluma Roja, y la Pluma Azul, que se le va a hacer la fiestecita. Y dos, Gerardo, tú estuviste hoy en el Azteca pésima entrada para el primer partido de México de cara a una eliminatoria. Juan Carlos, la peor entrada que yo recuerdo de eliminatoria mundialista, la historia creo que nada más aquella cuando ganó Costa Rica había menos gente. Que esa fue sábado a las 3 de la tarde. Fue un día muy atípico. Esa sí fue menos de menos tarde. Muy atípico la hora. Yo no recuerdo un partido con tan poca asistencia en la Azteca. A veces se juntaron varios factores. Hay que ser honestos. Además, en descargo de llegar el Azteca, Gerardo, recuerda que cuando con la golpe se arranca desde la primera fase contra Dominica, que de local Dominica pidiera a Houston, para evitar esto, lo llevaron a Aguascalientes, si mal no recuerdo, el partido de vuelta. Es decir, lo llevaron, como dirían los toreros, a pueblear a la selección. Creo que es lo que tiene que hacer la selección. Sacar una conclusión con un rival tan pobre, tan escaso, con una filosofía futbolística verdaderamente nula, con un técnico sobrepasado por todos los problemas de los futbolistas que renunciaron en un momento determinado. O sea, yo veía a Salvador y de verdad ponía hasta el Colegio México, te lo digo en serio, oponía hasta la Universidad Iberoamericana, oponía a Lobos Buat. Que al final no puedes hacer, no puedes medir qué tan buena actuación fue de Ayala y de Moreno. Sí, porque no te llegaron. No te llegaron. No, mira, yo lo que sí creo, a ver. Está claro que no le va a mover el que va, pero los contenidos no tienen que mover. El mensaje es va a Reyes y va a Moreno. Yo creo que sí, de entrada, me parece que él, y lo han ido anunciando varios, Talavera podría ser el arquero titular. Señores, me pueden dar dos minutos para regresar con ustedes, tengo que entrar a la zona mixta y a toda esta zona de conferencias, etcétera. Volvemos contigo. Volvemos en un momento, ¿sale? Muy bien, regresamos contigo. Yo ahorita estaba escuchando, les metas iba viendo, para mí, Moisés ya no va al siguiente partido, Fuentes no va, Héctor Herrera no va, Carlos Vela no va, Oribe Peralta no va, para mí en lo particular. Tendrían que arrancar Talavera, el dedo López, Reyes, Moreno y la Jun. Yo creo que la Jun no se sintió cómodo en el desarrollo de los 90 partidos. Es que es de 90 minutos. De 90 minutos. No, 90 partidos ya no es fácil. Es una cuestión muy lógica, porque si llevas años jugando por izquierda, está bien que no sea tu perfil natural, pero acá a la Jun yo le vi tres jugadas muy claras, en donde recibía de derecha y metía el servicio de pierna zurda. Yo, seis goles a San Vicente hoy. Estamos hablando de rivales de la misma. ¿Sabes cuántas veces se van dando el tiro? Una. Una oca. O sea, pobre el funcionamiento del rival, pero ya no tenemos que, insisto, clavarnos en el rival. Ya lo sabíamos. Fueron las faltas nueve, nueve en nueve, muy parejo. México tuvo en efectividad de pases 83 pases. Por ejemplo, de los finales de Juegos. 83% de efectividad. Esa es la cosa que alcanzamos a ver hoy. Sí, es que me enseñó la libreta de Osorio y hay rayitas con rayitas. Por ejemplo, hoy. A mí no, 17 veces tirada a gol, por supuesto, por ejemplo, yo difiero contigo que dicen pelotazos. Yo creo que no eran pelotazos. ¿De qué manera puedes superar a un equipo de tan ínfima calidad con ese tipo de balones a profundidad? El tema es la definición. Aprendió. Aprendió. 17 goles. 17 goles. Oye, 17 tiros a gol. Se lo tengo que aprender toda la tarde. 17 tiros a gol. Balón a profundidad, cambio de perfiles. Pero en el barrio, y como usted y yo, como usted y yo que hemos jugado en el llano, y en donde sea, o sea, es el pelotazo. El cambio de juego largo, pum, es un beat. No me da excepciones como el señor. Es que el sábado en el Ajusco no has jugado. No, no, no. Es que un equipo te genera 17 acciones de gol, me parece un buen promedio. El problema es que fallaste 14, 14 claras de gol, falló México. Y contra El Salvador. Y contra El Salvador. Un equipo. Yo te apuesto que contra Honduras, por la intensidad de los hondureños, por la marca, por la temperatura, 5. Ni la mitad. No sé si 5. Es una cuestión muy lógica. Todo respeto, son raza negra, queman fuerte. Hoy lo que se termina presentando, para mí, de los detalles, corona por el costado de la izquierda, hacía lo que quería evitar Juan Carlos Osorio, el recorte hacia el centro y mandar el servicio con derecha. Pero también no ha sido Osorio eso, ¿no? Por eso. Lo va a cambiar. No, se dijo que desde adelante el discurso es que le gusta también de repente que esté un perfil cambiado para que el recorte sea hacia el centro. Por eso, pero eso era lo que quería evitar de la Jun, que ese tiempo que se pierde en cambiar de pierna para mandar el servicio le está costando dos. Gracias a Goldstatt por los datos. Lo que comentaba de la Jun, llegaba un momento donde el que tenía que correr hacia línea de fondo era Vela, esperar el pase retrasado para que de derecha mandara el servicio a la Jun. Y al final de cuentas, fueron 47 segundos en que hicieron la primera jugada, la de trabajo, que era salir con el central por derecha que viniese el pelotazo. ¿O cómo se llama el cambio? En el caso del partido contra Nouros... ¿Tiene un pelotazo qué? Balón a profundidad. Balón a profundidad hacia el volante por la izquierda. A ver, en el caso de los centrales, los únicos dos que pueden hacer la función... Perdón, nada más corto. Es balón frontal o balón a profundidad. Ándale. O pelotazo, como usted quiera llamar. O sea, los únicos dos futbolistas que pueden jugar en una línea de cinco disfrazada para que el otro juegue de segundo contención son Diego Reyes y Alejandro Castro. Los demás no están en la posibilidad de hacerlo. A ver... ¿O juega tirado con una línea de tres contra Honduras? La pareja de centrales a Yala y Moreno. ¿Por qué? Porque no tuviste un parámetro para decir cumplieron, se adaptaron bien. El tema de los carrileros o los laterales, ahí sí está claro que le tiene que mover. Tiene que mandar a perfil cambiado a la Jun. Y a Dedo López. Y a Raúl López. El tema ahí que me llama es el hombre con tensión. Si puede ser Castro o quién más puede cumplir con esa... Diego Reyes. Solamente son ellos dos. No, no, pero con esa plurifuncionalidad al gallo no le da para... ¿Solo son Diego Reyes y Alejandro Castro? Reyes o Castro. Porque Alejandro Castro no juega desde defensa central. O sea, no tiene ningún problema en ese tema. Adelante sí pones, adelante de Reyes o Castro, sí pones al gallo. Sí, para hacer un triángulo con... Y luego abierto por izquierda, guardado, y por derecha vas con Tecatito. Sí, 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 sí. Y adelante ahí sí. O Damo Aquino apelando a la velocidad que puedan generarle también a los hondureños. Pero aquí no es más como cambio, ¿no? No, 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 porque si tú a Honduras le quieres jugar rápido, tienes que meter dos tipos muy abiertos. Y uno de ellos es Corona, que es desequilibrante, el otro es Damo Aquino. Pones Aquino de titular y ya con el cansancio que pueda haber, le pones a Damo de cambio, ya lo agarraste, pero por todo ese lado de la derecha. Tú los ves en la Liga MX, son unos verdaderos demonios. Yo platicaba con Jorgen Dami, decía, Zúñiga, yo al final de los partidos me tengo que poner un buen rato los tobillos en los... Pero a ver, no te dijo Zúñiga. Bueno. Te dijo Juanca. Juanca. Padrino. Y adelante, y en verdad, ya hablamos de lo que viene, porque eso si uso hablar, ya vimos, las fallas, tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y los delanteros que, ¿otra vez con Oribe? No, yo creo Chícharo y Jiménez. ¿Chícharo y Jiménez? Yo pondría a Oribe y a Jiménez. Fíjate que lo de... No, yo supondría a Chícharo y a Jiménez por el desgaste que pueda tener Jiménez. No, me queda claro. Guardeporte, ir a pelear balones... Jiménez y Chícharo nunca se han entendido. Es difícil que el Chícharo espere lo que pueda hacer Jiménez. Yo en lo particular... Ahí sí nunca he visto trabajo. Yo en lo particular, ya Héctor Herrera no los tendría contemplados. Mañana si ustedes gustan, ver al doctor Osorio. ¿Desayunamos en dónde quedamos? En Santa Fe. En Santa Fe, en el Westin. No está a su nivel normal. Herrera va ya desde... Se vea desde la Copa de Oro. No, Héctor Herrera... En el Porto ya está un joven de 18, ¿no? No, ya entra de cambio. Ya no ha habido partidos de Champions. Está de titular el de 18 años. Después de estar brillando, todavía contra Bayern estaba en gran nivel. ¿Me pregunto en dos minutos? En dos minutos regresamos contigo. Está muy bonita tu chaqueta. Publicidad, volvemos.